Saludos jóvenes, el mes de mayo ha llegado su fin y de acuerdo a los plazos establecidos la convocatoria para unirse al staff de mataburrimiento ha finalizado, nuevamente quiero agradecer a todas las personas que se animaron a participar, como les he notificado en los próximos días estudiaremos sus solicitudes y en el transcurso de la semana responderemos a ellas, de antemano no les digo que si la respuesta no es positiva, esto no quiere decir a huevo que fue porque su trabajo nos desagradó, en la mayoría de los casos se deba que sencillamente otras propuestas resultaron más elaboradas, concretas, aceptadas y con todo esto pues más atractivas, así que no vayan a tomarse lo personal, que no es para nada el caso, una vez hayamos seleccionado los nuevos integrantes del staff, les dedicaré un video especial para presentarlos y que ustedes puedan darles la bienvenida, no siendo más de momento me despido, que tengo bastante de su contenido por revisar.